Al caer la noche del jueves fue reportado un triple caso de secuestro en zona rural del municipio de Río de Oro, en la vereda La Carbonera. Las víctimas del flagelo son el señor evangelista Borges, de 70 años de edad, a quien los captores se lo habrían llevado en una camioneta venezolana de una granja bicuela en compañía de dos familiares más. Mi hermana y su esposo y su hijo estaban de visita donde mi señora madre, organizando el tema de confinamiento porque mi madre tiene 102 años. Ellos se retiran a las 6 de la tarde y se van a su lugar de trabajo. Ellos son agricultores, producen gallinas y huevos y los derivados. ¿Aló? Sí, señor. Y llegando a la puerta de su finca, hay una camioneta, los abordan y cambian de carro, ustedes están secuestrados. Ahí la carpeta queda abandonada, uno de los empleados se da cuenta que la carpeta está abandonada y se presume que es un secuestro, por el modos operandi, ¿no? La señora Mari Borges, de 65 años, y el joven Juan Guillermo, de 25 años, en condición de discapacidad, fueron dejados en libertad en un paraje de la región del Catatumbo en horas de la madrugada. Él me llama mi sobrino, me han liberado y le pregunto, dicen, no, me dejaron cerca de Orama. Esos captores le dicen a mis padres que uno de los no debe quedarse. Entonces, mi coñado decide quedarse él y mi hermana ha regresado a casa, salvo y salvo. Y lo mismo que los Guillermo. Hasta ahí están las cosas, no sabemos nada, no sabemos qué grupo lo tiene secuestrado, no hay ninguna exigencia. No, eso es lo único que pueden formar. Familiares del señor evangelista piden que se le sean suministrados ciertos medicamentos, puesto que presenta algunos quebrantos de salud. Un hombre que trabaja de sol a sol, un hombre que genera empleo, un hombre que se cuenta después de haber estado en insidencia, allá trabajan 50 personas venezolanas que generan empleo. Y a mi coñado le deben suministrar él, los sartan, porque tiene unas curvas muy fuertes en la tensión arterial. A su vez, hacen un llamado a los captores a respetar su vida y dejarlo en libertad. Devuélvanlo, salvo, a su casa. Respeten el subidado. Hasta el momento no se ha tenido el reporte oficial de las autoridades, sin embargo, familiares de Borges aseguran que se adelantan las labores investigativas que permitan la liberación del señor evangelista de 70 años de edad.